Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar abordando el contexto histórico acerca de lo que está pasando hoy entre Ucrania y Rusia. Porque cuando enciendes la televisión y ves los noticieros te encuentras con un tufo de manipulación y tergiversación que me suena mucho y bastante a lo que ha acontecido estos dos últimos años. Porque el mensaje que están lanzando es simplemente que Putin es un sádico, torturador y punto final, pero no explican ni el contexto ni por qué razón se está llevando a cabo esta operación. De acuerdo a la historia rusa y los registros universales de la cronología mundial, esta zona ubicada entre las regiones de Escandinavia y Constantinopla, más o menos se fundaron por ahí por el siglo IX con la intención de unir ambos imperios que gobernaban en aquel entonces, uno por el norte y otro por el sur. Y debido a las conexiones comerciales que habían entre ambos, entre medio, el príncipe Oleg funda la Rus de Kiev en el siglo IX. Que coincide también, es contemporánea del imperio Házaro que está un poco más a la derecha. Y que son este imperio, el Házaro es del que se habla tanto que adquieren el judaísmo como religión suprema y que luego se expanden por el resto de Europa usurpando la identidad del Israel original. Pero la Rus de Kiev, que estaba un poco más al norte, se constituye aquí en este mismo tiempo, en Ucrania y justamente en Kiev, donde están los cimientos y orígenes de lo que hoy conocemos como Rusia. Y es la Rus de Kiev que se expande hacia toda Siberia y donde luego posteriormente fundan Moscú y el resto del país de Rusia o lo que era antiguamente la Unión Soviética. Entonces, detente a pensar un poquito antes de creerte el horroroso cuento de que Ucrania es europea. O que Ucrania debe adherirse a la OTAN porque está sometiendo toda la historia cultural de una nación. Que hoy, de pronto, aparezca un presidente comediante actor a decir que ellos son europeístas y que no son rusos, que además tiene grupos infiltrados de ultraderecha dentro de la militancia de los militares ucranianos, los cuales están haciendo la vida imposible a todos los eslavos, a todas estas razas originales de Rusia o que hablan en ruso. Les están torturando, les están haciendo la vida imposible, lo cual ha hecho que se ejecute una intervención. Entonces, es como si hoy en Texas deciden que ellos a partir de hoy son rusos. O que, por ejemplo, los peruanos, los ecuatorianos deciden que ellos no descienden de los incas y que el Machu Picchu en realidad es un parque vikingo, por ejemplo. Por eso, es importante conocer la historia básica para situarnos sobre el mapa y entender que toda esta guerra se trata sobre una guerra económica y comercial para construir un nuevo orden mundial. Entonces, la palabra zar deriva del latín César. Simplemente, el zar de Rusia era algo conocido como el César de aquí abajo del Imperio Romano, que son los distintos emperadores o líderes de estas regiones. Entonces, antes de andar estudiando qué dice la Biblia sobre Rusia, vamos a ver lo que dice la historia sobre Rusia. Bueno, en otro episodio, en el siguiente capítulo, voy a estar hablando sobre Gog y Magog. Pero primero, por eso digo, antes de irnos a la Biblia para ver si es Rusia lo que están diciendo, vamos a ver qué dice la historia sobre Rusia y vamos a ver si esta guerra realmente es una guerra o solo es una artimaña de algún grupo político, de alguna comunidad internacional, de un lobby para promover muerte y reducir población, por ejemplo. Y digo artimaña porque acá falta información y los medios de comunicación están ejerciendo un papel propagandístico. Porque cuando conoces la historia y ves en los medios como mienten y tergiversan y dicen que Putin está loco y en ningún lugar están hablando sobre un contexto histórico. Además que capan la información que proviene de medios rusos como Sputnik o RT, ya que están censurados aquí en Europa Occidental. Y no estoy diciendo que estos medios sean santos de mi devoción, pero sirven para informar, aunque sea del otro bando. Y luego nosotros como ciudadanos libres debemos escoger, analizar y crear nuestra propia percepción de la realidad. Sin embargo, aquí donde se predica desde los púlpitos políticos que la democracia es la base de la libertad, estamos comprobando que nos están censurando, nos están capando la información y están condicionando nuestra conciencia colectiva a modo que cualquier gobierno tiránico haría. Entonces, partiendo de la base que los medios están diciendo que Ucrania es Europa y de pronto toda Europa con las banderitas amarillo y azul apoyando a los ucranianos para crear un sentir de rechazo a los rusos, es lo que me llama más la atención. Ojo, no estoy diciendo que esté yo de acuerdo en lo que Rusia, el gobierno militarmente esté haciendo en Ucrania, porque la guerra no se justifica. Pero aquí hay unas causas y unos hechos que es lo que estamos analizando para poder crear una crítica y desarrollar un análisis objetivo, partiendo de la base fundamental de que los ucranianos son rusos. O sea, Rusia se funda en Kiev y antes que fuese Moscú, antes que existiese el reino de Vladimir, antes que existiese el reino de Iván el Terrible, mucho antes de todo esto existía la Rus de Kiev, fundada por Oleg, un vikingo eslavo que bajó hacia esta zona para conformar un reino de lo que hoy conocemos como Rusia. Y cuando yo veo en las noticias que Ucrania debe ser europea, que periodistas mencionan estos comentarios, la verdad sinceramente me entra picor en todo el cuerpo. Y la gente que es adicta a las mentiras piensa que los rusos desde Moscú están atentando contra Europa. De hecho, los periodistas prostitutas asalariadas están diciendo que esto no es como ir a bombardear Siria o Afganistán y que están bombardeando Kiev donde hay europeos de ojos azules. Eso lo han dicho en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. O sea, periodistas de la BBC, periodistas de la CNN están justificando que no se puede comparar los bombardeos en Siria o en Afganistán porque aquí en Kiev son europeos y tienen los ojos azules. O sea, en serio, es una absoluta locura demencial lo que se está diciendo en las televisiones a manera informativa, lo cual es manipulación mediática y entrando ya aquí en un campo racista contra el pueblo sirio, contra el pueblo palestino y contra las personas humanas en general. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final el príncipe de este mundo es el príncipe de mentiras y lo estamos viendo por la televisión cada día. Cuando un periodista está hablando por la CNN, realmente está hablando, o sea, Satanás, el príncipe de este mundo, los valores de la mentira en toda su plenitud. Y cuando tú piensas que poner la banderita amarilla y azul es muy ético y es defender los valores bíblicos, en realidad estás aplaudiendo la mentira como una oveja trasquilada sin pastor que obedece realmente al lobo. Porque el primer punto básico bíblico, el gran mandato, es que la verdad es lo que te hace libre. Y si vives en la mentira y más encima te revuelcas en el fango de la mentira y participas del show con los mentirosos, entonces ni eres libre y además odias la verdad. Ahora bien, si Ucrania es Rusia por cultura y por historia y de pronto viene Estados Unidos junto con Europa, que son títeres esbirros de Estados Unidos, recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con el control total de toda esta parte de Occidente de los países europeos y colocó líderes presidentes afín al gobierno de Estados Unidos. Después del Plan Marshall, después de todo esto, se repartieron a Europa. Y lo que viene a ser la Unión Soviética se quedó con todos estos países eslavos y la zona de Europa del Este. Por eso es muy importante conocer esta parte de la historia para que entiendas que lo que está pasando hoy está rompiendo y vulnerando todos los tratados internacionales del pasado. Y Estados Unidos lo sabe y Putin lo sabe, pero la población no lo sabe. Y piensan que Putin es un sádico dictador y punto. Ese es el mensaje propagandístico del día de hoy. Entonces vienen estos políticos de hoy en nombre de la OTAN para decirle al actor comediante presidente de Ucrania que firme los papeles rápidamente porque van a instalar bases con ojivas nucleares apuntando hacia Rusia en pueblo ucraniano. Así que dime tú qué esperas que hagan los generales rusos, qué esperas que hagan el pueblo ruso, la inteligencia rusa, los medios de comunicación ruso y el presidente ruso. ¿Qué esperas que hagan? ¿Esperas que aplaudan? No, y bien dijo Putin que este Salensky o el actor de Ucrania le dijo que era un drogadicto porque aceptar esta propuesta indecente es una aberración para toda la comunidad de los pueblos eslavos y los pueblos de habla en idioma ruso. Por eso la actuación de la OTAN de Estados Unidos y de Europa es una conducta totalmente diabólica. Primero porque desestabiliza una zona que estaba tranquila ya que estás provocando a tu vecino cercano con el cual siempre se ha tenido buenas relaciones, me refiero Europa y Rusia. No olvidemos que Rusia nunca ha invadido Europa y que en la segunda guerra mundial Rusia libera a Europa más bien. Así que este acto de intentar adherir a Ucrania a la OTAN desestabiliza por completo la zona y una zona ya muy afectada de por sí gracias a la pandemia económicamente hablando y ahora con esto el resentimiento que viene a continuación de esto es hambre y miseria para toda Europa porque de pronto el gas que iba a entrar gracias a ese gasoducto que conecta Alemania con Rusia ya no podrá ser posible y ahora nuestro buen amigo de Estados Unidos nos venderá aquí a Europa ese mismo gas a un 40% más caro que es un gas licuado proveniente de los saudíes. Los otros amigos socios de Estados Unidos que también que son dictadores pero que no importa porque ellos son de los buenos y bueno adivina quién pagará la factura de ese 40% en exceso del gas que va a entrar a Europa pues lo va a pagar el pueblo, los ciudadanos y mientras a los ucranianos les caen misiles en las cabezas por culpa de los cochinos presidentes, por culpa de este Sarlesky o como se llame, por culpa de este ahora Europa tendrá que pagar un gas muy caro lo cual creará una mayor inflación, una subida de precios en todos los productos básicos y mientras tanto a la par la industria de la guerra se frota a las manos porque hay una nueva guerra, hay un nuevo foco bélico y bueno los jeques también se frotan las manos porque nos van a vender gas licuado a un 40% de precio valor sobre el que nos iba a vender los rusos entonces estamos hablando de que es un gran negocio redondo para Estados Unidos, para los saudíes y para la industria armamentística, entonces vemos cómo todo se va alineando, todas las piezas se encajan cuando sigues la pista del dinero, cuando sigues la pista de la historia también te das cuenta el verdadero contexto de cada región, de cada continente, de cada pueblo y de cada nación qué lugar ocupan en este momento de la historia y cuáles son sus orígenes entonces vemos por ejemplo, ojo también el referéndum de Crimea, que de esto no se habla pero cuando en Crimea se hizo en el 2014 un referéndum para preguntarle a los ciudadanos de Crimea si ellos querían adherirse a Europa o si ellos preferían ser una colonia rusa y ser rusos el 90% de la población eligió ser parte del pueblo ruso porque esos son sus orígenes, son sus raíces tú a un peruano, a un mexicano no le puedes cambiar sus raíces porque eso es nuestra memoria ancestral histórica, lo llevamos dentro en nuestro ADN sin embargo ahora de pronto todos están diciendo que Ucrania es europea cuando desde Ucrania nació toda Rusia así que nada, este es el informe de hoy sobre el contexto histórico, el contexto geográfico y étnico de esta zona de Rusia para comprender mejor, tener una mayor perspectiva de lo que está sucediendo y en el próximo capítulo voy a estar hablando sobre el contexto bíblico ya que ya han salido todos los eruditos, profetas, alarmistas, fanáticos diciendo que Gog y Magog ya viene de camino, o sea vamos pero bueno eso en el próximo capítulo, no quiero anticiparme así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima